Entre otras cosas, Yuji ha querido hablar en su entrevista para el mundo de su relación con Frank y también de su relación con Chris, de la que reconoce que no es un hombre, sino que está saliendo con alguien de su mismo sexo y que es la primera vez en su vida que le pasa. Durante 22 años nunca me sentí realmente querida y sus mentiras eran constantes, son frases que dedicaba a la relación con Frank. Frank sigue diciendo que cada vez se sentía más pequeña y más pequeña, tan incomprendida que su verdadero yo se fue apagando, no era feliz y ahora solo quiero liberarme de todo ese control, pido a la gente compasión. Seguía diciendo, cuando le pidieron describir su relación con Frank no tuvo reparos en decir que fue muy complicada. Como pareja todo fue difícil debido a las constantes mentiras y a no sentirse ni querida ni importante. Como padre creo que intentó hacerlo lo mejor posible en muchos aspectos, pero las complicaciones de nuestra relación dificultaron que funcionáramos como una familia unida. Los problemas no resueltos y la naturaleza de nuestra relación afectaron a la dinámica familiar, haciendo complicado mantener un ambiente saludable para nuestros hijos, afirmaba Yuji, sobre cómo esa familia idílica que siempre se vendía no era así. Asegura que se enfadó con Frank después de todo lo que dijo de ella, pero que con los días se ha dado cuenta de que él dice cosas que nada tienen que ver con ella ni con la persona que es, y que ella no se siente que le haya traicionado porque nunca le haría algo así. Sobre su actual pareja, comenta que la conoció en marzo de este año, así que llevan apenas 6 meses, aunque varios medios han hablado de que llevan desde el año pasado. Era la comparativa que hacía Yuji entre Frank y Chris. Con esta entrevista, también deja caer que estar al lado de Frank solo le sirvió para tener una buena vida económica, pero que lo emocional y personal no la llenaba en ningún aspecto. A pesar de no hacer mención a cómo él se desvivió por ella cuando estuvo en la cárcel, con esto confirma también que su forma de pensar ha cambiado radical por su nueva pareja, a la que no menciona de esta forma, pero deja caer que este año ha sido cuando alguien le ha dicho que piense en sí misma y que podría volver a la cárcel si mantiene las cosas como las tenía Frank, dando a entender que igual por sus problemas con algunas mafias o algunas situaciones con los animales en Tailandia podrían afectarle a ella porque todo está a su nombre. De ahí que el santuario haya pasado a ser un simple bien de intercambio tanto para Frank como para ella. Frank por su parte teme que Yuji se lo quite todo ahora que tiene una nueva vida, y Yuji teme que Frank no cumpla con su palabra tras 22 años de matrimonio y que la deje sin nada, en caso de que todo esté a nombre de los niños, cuando en Tailandia le corresponde, como ella dice en su versión, parte de sus bienes y una pensión. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!